Francisco Giner de los Ríos en el Doodle de Goggle. Goggle dedica su Doodle de hoy a Francisco Giner de los Ríos, fundador de la Institución Libre de Enseñanza. Goggle dedica hoy su particular homenaje a Francisco Giner de los Ríos a través de un Doodle que conmemora el 175 aniversario de su nacimiento. A este pedagogo, filósofo y ensayista español se le conoce por ser el creador y director de la Institución Libre de Enseñanza, ILE. Según sus propias palabras, Francisco Giner de los Ríos buscaba que la universidad no sólo fuese, una corporación de estudiantes y sabios, sino una potencia ética de la vida. Un planteamiento que le llevó a ser censurado por el régimen franquista después del conflicto de la guerra civil. Asimismo, Giner de los Ríos también es conocido por haber impulsado proyectos como el Museo Pedagógico Nacional, la Junta para Ampliación de Estudios, la Residencia de Estudiantes y las Misiones Pedagógicas. Una vida, en definitiva, dedicada por completo a la educación. La historia del Doodle de Goggle. Los Doodle son dibujos que decoran las letras del buscador de una manera original y que remarcan algún evento relevante o curioso, como la Navidad, el nacimiento de Freddie Mercury, cantante de Ken, el aniversario de Marie Curie o de Charles Dickens o la visita de la reina de Inglaterra a las instalaciones de Goggle en Inglaterra. La interactividad ha sido una de las grandes novedades del Doodle, que ha permitido jugar al Pac-Man en su 30 aniversario o componer canciones con la divertidísima guitarra Lex Paul. Incluso permitía jugar con una serie de bolas de colores que reaccionaban y se mueven en contacto con el puntero del ratón, realizado con HTML5, para mostrar al mundo el nuevo lenguaje con el que se maquetan las páginas web. Goggle también ha sorprendido homenajeando el descubrimiento de la vitamina C o el nacimiento del pintor valenciano Joaquín Sorolla o del matemático Fermat. El buscador más famoso del mundo también ha tenido recuerdos para la diseñadora de la Cenicienta. La repercusión del Doodle es tal que Goggle no sólo tiene un departamento que se encarga de crearlos, sino que incluso convoca concursos internacionales entre jóvenes para lanzar nuevos diseños sobre temas concretos, como por ejemplo el fútbol.